Esto es un poco de todo. Este show de cocina japonés es extremadamente relajante. ¡Suscríbete al canal! Este video del canal Warped Perception muestra las explosiones que ocurren dentro de un motor en cámara lenta. Por cierto, si te interesa ver más videos en cámara lenta, puedes ir a su canal con el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Este hombre creó un robot tentáculo llamado Richard 9000, y aunque no es muy útil, parece que su creador está muy encariñado con él. Los ingenieros de la compañía DESA crearon un programa utilizando inteligencia artificial que les permite imitar la voz del famoso comediante Joe Rogan. Y me pregunto cuándo lo podré usar para hacer las voces de este canal. O a lo mejor ya lo estoy usando y no lo sabes. Todo lo que tengo que decir es, nos vemos en el aire, chicos. Y creo que una de las razones por la que llegamos aquí hoy fue porque de un hombre llamado Galileo un largo tiempo atrás, que hizo una descubrimiento bastante significativa sobre los objetos caer en la gravedad. Este es quizás uno de los videos más famosos de la historia y muestra al astronauta David Scott del Apolo 15 tirando una pluma y un martillo en la luna para demostrar que caen al mismo tiempo si lo sueltas en el vacío. El peón parece ser, apropiadamente, un peón falcón. Para nuestro peón. Y le lloro a dos aquí y espero que les pierda la tierra al mismo tiempo. ¿Cómo que eso? Muestra certeza que el público Galileo fue correcto en sus findings. ¡Suscríbete!